¿Qué es lo que se llama? Yo vivo en El Palo con Miranda, soy frecuentadora de los fuentes. Vamos. Está organizado, tiene todas las planchas juntas, tiene la filmadora. Este es Calimán, y Arandu y Solín. Por ejemplo, acá venden remates de la aduana. Las cajas que les venden son cosas que le quitan a la aduana. Y ellos se las venden en 60 mil pesos. Juguetería nueva. A veces también en los almacenes que se empacan a alguna mercancía. Y sale con la averías, también se las venden a ellos. Variedad. Por ejemplo, en la caja yo lo compro, en eso es variedad de hogar. Ahí te he visto. Siete. Sí, son de curupuero. Eso es curupuero. Vea el recarboncito este. ¿Vos saben qué hace de crochet también? Y vine a comprar las muestras acá. Muestras que ya están por allá legendarias. ¡Ay, vea qué hermosa! Tienen de ser un tipo de disfrutas. Y las cosas que ellos hacen es así en masa. Pues así es que se ven bonitos. Yo acá es barbería, a ver. Ay, tan barato. ¿Qué ha? Dos mil. ¿Cuánto haces que he motilado? Toda la vida he motilado. Mal motilado, pero no he motilado. Esa es una mesita para llevar la comida de los infernos en la cama. Los reciclan muebles, cosas costosas, les llaman a eso que gallina. Gallina es que le tiene algo bueno. Hay unos que no tienen puesto y vienen y les venden a ellos. Este por ejemplo es trabajador de él, le dicen paja, esos topper en un día ya son los trabajadores de ellos y le dicen paja y le dan eso, le ayudan y él le paga. Gracias a ellos es un extranjero y vienen mucho por acá. Muchos, yo lo veo por acá, ¿cierto? ¿Encuentraban así? Hoy no hay gallina. Hoy no hay gallina. ¡Tengo! ¡Tengo! Hoy no hay gallina. No hay gallina. No hay gallina. Aquí hay gallina. ya tengo tres de estas se le cuelga una bombita transparente si no los compro barato no puedo ¿de dónde vive? Río Negro ¿no pasa que conoces los puentes? ¿de dónde va la vida? ¿y desde cuándo está este mercado de cosas que sabes? Si, barato barato Si, barato barato En La Paz Si, en La Paz Si, los sacaron de allá por su duda por tanto eso Pero vea que los tuvieron que ver Aquí están bien Si, hay veces que tengo cosas nuevas que caen Ya que ven como de más contenta Que compro nuevo, bueno Ay, ¿qué es eso? ¿No me di? ¿Viste que es algo? Me quedan un poquito grandes para que no se sabe Ay, ¿usted es mi talla? Vean por ella Muy clave El reloj porque le pareció bonito Pero ella no sabía lo costoso que era Y fue a empeñarlo a la prendería Y le dijeron que si le prestaban un millón Y ella se asustó porque el reloj resultó ser de marca Era un ojo de pez Imagínense El mercado funciona toda la semana De 7 de la mañana a 6 de la tarde Porque antes nos tenían reprimidos allá en los puentes La alcaldía y el espacio público Con horarios de 2 o 3 horas por la mañana o por la tarde Un trabajador tiene que elaborar 8 horas más o menos Para poder llevar el sustento a la casa Para pagar servicios, impuestos, arriendo, comida y estudio para los hijos Inclusive aquí hay padres de universitarios Y hay trabajadores universitarios ¿De dónde sacan la mercancía? Se les compra a los recicladores Algunos reciclan, otros compramos Yo soy comprador Ochecherechero No pues aquí estamos amparados por el metro Pero la otra gente está a la interferia Y cuando llueve sufre Necesitamos que se nos haga un hangar como un coliseo techado No necesitan invertir mucho Solamente los baños para los hombres y para las mujeres Y una buena celaduría Y eso lo puede administrar el municipio Por medio de una cooperativa Una cooperativa de ahorro, crédito y progreso No una cooperativa para estancar Para que los que administran Ellos solo salgan adelante No necesitan sins No necesitan No necesitan